Vigastro ha celebrado este jueves la lectura del manifiesto contra la violencia de género que se conmemora el próximo 25 de noviembre. Ha sido en la plaza del ayuntamiento, hasta allí se han desplazado alumnos y alumnas de la localidad que han estado muy atentos a lo que se contaba. Lo que hacemos los ayuntamientos y las instituciones es declarar públicamente nuestro rechazo hacia la violencia. Y lo han hecho en forma de manifiesto. A las 12 del mediodía, a las puertas del ayuntamiento, se ha dado lectura a este documento en el marco de los actos organizados en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género, porque los maltratadores no tienen cabida en nuestra sociedad. Reafirmamos el compromiso de los gobiernos locales con la erradicación de la violencia de género. Solo terminaremos con este tipo de violencia trabajando unidos. La concejala se ha dirigido a los más de 50 alumnos y alumnas de sexto de primaria del Colegio Público San José de Calasanz, que han escuchado atentamente a este manifiesto, donde han reclamado la unidad de todas las administraciones para acabar con esta lacra. Reafirmamos el compromiso de los gobiernos locales con la erradicación de la violencia de género. Solo terminaremos con este tipo de violencia trabajando unidos. Todas las administraciones, el Poder Legislativo, el Judicial y la Fiscalía General del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad. La concejala ha recordado que en lo que va de año más de 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Ha insistido en esta línea en la educación como arma para erradicar esta violencia de género. Es un problema de Estado que debe tener una respuesta de Estado. La educación y la formación son dos pilares fundamentales para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y erradicar la violencia machista. Nos preocupa especialmente cómo este tipo de violencia, en vez de retroceder, se está instalando con fuerza entre todos los jóvenes. Núria Andreu ha hablado en este sentido de la violencia digital, cada vez más extendida entre los adolescentes. Las adolescentes están muy expuestas a las nuevas formas de violencia, como el control en las redes sociales. Y los jóvenes disponen de mecanismos muy potentes para ejercer ese control. La situación actual requiere de un esfuerzo mayor para atajar cuanto antes estos comportamientos. Además, las redes sociales y el uso irresponsable de Internet exponen a los jóvenes a formas graves de vulnerabilidad y violencia, como la explotación sexual o el consumo de pornografía. Desde Vigastro han querido dejar claro que en la localidad no hay sitio para la agresión y sí para la igualdad.